Me llamo Melios Ferrés, trabajo en la Universidad de Girona como social media manager hace poco tiempo. Mi trabajo es muy variado, bastante complicado, muy divertido y nada aburrido. Mi trabajo es convencer a la gente de la comunidad universitaria, y ahí entran profesores, pasos y estudiantes, y sobre todo a los que gobiernan también, de la necesidad de cambiar el chip, de enseñar, aprender, incluso gobernar, difundir, publicar de otra manera. Es decir, cambiar de manera de interactuar entre todos. Es un reto increíble, y somos básicamente dos personas que estamos trabajando en coordinación con los que comunican, pero con la comunicación 1.0, y poco a poco vamos haciendo nuestra red. Esperamos que dentro de un tiempo eso se vaya notando. ¿Y en qué tipo de... cuáles son las redes sociales en las que estáis? ¿Qué tipo de sitios? Sí, bueno, como institución, claramente, pues estamos en las típicas, estamos en Twitter, estamos en Facebook, LinkedIn no, estamos cada uno de nosotros personalmente, tenemos un Grishos, un Posterous, ahora tenemos un... ¿qué más hay? ¿Y cuál es el...? Tenemos pendiente un blog, un blog de la unidad, pero aún no está operativo. ¿Cómo está respondiendo la comunidad universitaria a esta forma de trabajar? Sí. Bien, como lo hacemos por sectores, vamos trabajando, ahora hemos trabajado con los representantes de los departamentos, y hay de todo. Hay gente que ya la ves convencida, hay gente que se dejará hacer, y hay gente que está completamente en contra. Y esos son los difíciles, sobre todo si coinciden con el hecho que algunos son líderes naturales, y eso es una dificultad, además de todas las que ya tenemos, ¿no? Pero bueno, como digo, el reto es increíble, divertidísimo, y yo creo que puede... o sea, que la universidad debe hacer este cambio, todas, todas. Pero que nosotros, ya que estamos trabajando en ello full time, tenemos más responsabilidad que otros, que a lo mejor lo hacen, pues, como hobby, ¿no? En nuestro caso, pues, yo creo que debemos ir un poco por delante, sobre todo en la parte de las universidades catalanas, porque no me consta que exista una figura... Eso te quería preguntar, o sea, ¿sabes si hay alguna otra universidad española, ya no solamente en el ámbito catalán? No, no la he encontrado aún, es posible. Donde haya una figura como la... No, es posible que exista, y que no esté reconocida, porque claro, no es un puesto de trabajo normal y corriente, ¿eh? Es decir, como han dicho hoy en el seminario, pues, estamos aún en el principio, ¿no? Y son horas y horas y horas, trabajas más de la cuenta, seguro. Seguro. Pero no te das cuenta. Y además, el ocio y el trabajo no se distinguen tanto. Se pierden frontera. Sí. Por ejemplo, hay un debate en Cataluña bastante importante sobre el uso de las redes sociales en el trabajo. Y sobre todo la administración. Hay administraciones públicas que capan, ¿no? Que no dejan que sus trabajadores accedan a las redes sociales. Y otras, pues, que lo toleran, ¿no? En nuestro caso, yo diría que hacemos algo distinto, que es que lo impulsamos, ¿no? Fantástico. Muchísimas gracias. Vale. Venga.